Y bien amigos Radio Escucha, de regreso aquí a Trepando en la Mañana, esta vez me acompaño un puertorriqueño que ha hecho historia en la salsa y que recientemente se vio enfrascado en una controversia a través de las redes sociales, especialmente Twitter, y me refiero al gran maestro Willy Cholón. Saludo Willy, saludo, saludo Willy, saludo. Gracias Rubén, gracias por la invitación, encantado de estar aquí en tu programa. ¿Qué es esto tan bonito Willy? Me dicen que tú eres un gran admirador de mi música. Eso es así, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo su música. Escúchate esto. Me da pena preguntarte, tal vez te haga reír, dulces, sonrisas, tiernas caricias no son suficientes para mí. Perdóname Willy, lo que pasa, lo que pasa, a mí me gusta muchísimo su música y me trae tremendo recuerdo de cuando yo estaba en la high, pero caramba, yo vine aquí a hacer una entrevista, yo vine aquí a hacerle las preguntas, ¿no? Que usted me diera un concierto. ¿Di que me quieres una vez? Ay, por el amor de Dios, ¿pero qué es esto Willy? Cállate la boca ya Willy, déjala pendeja en esta vez, te vas a hacer la pregunta Willy. Dímelo mamá, quiero así, pa' na' na' na'. Ay, bendito, por el amor de Dios, vamos a hacer la pregunta, vamos a hacer la pregunta. Vean acá Willy, lo que pasa es que tú por Twitter te pusiste a decir que el presidente de Venezuela, el presidente electo de Venezuela, te pusiste a decir por ahí de que Hugo Chávez estaba podrido. ¿Tú crees que a juicio suyo eso es lo correcto Willy? ¿Eso es lo correcto Willy? ¿Eso es lo correcto Willy? Sé que no debo decir lo que dice mi emoción. ¿Quién acá? Willy, Willy, perdóname, perdóname. Lo que pasa es que dentro de las redes sociales también usted se vio emprancado en otra discusión con Calle 3 y medio cuando él dijo de que ese comentario que usted hizo sobre un paciente de cáncer, Hugo Chávez, fue violentamente insensible. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso Willy? ¿Qué tiene que decir sobre eso? ¿Violentamente insensible? ¿Violentamente insensible? Estamos en una democracia donde yo tengo derecho a la libre expresión y que ese Chávez lo que piense este cafre ese, el René que se llama. René que se llama, el René que grabó con su ex. ¿Cómo que con mi ex? Con su ex, me refiero a su ex compañero Rubén Vlade, me refiero a él que de hecho también Calle 3 y medio dijo de que usted ha vivido y vivirá siempre bajo la sombra de Rubén Vlade. Bueno, será Rubén un palo flamboyante, yo estaré bajo su sombra. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, seguro Willy, seguro. Seguro, bien seguro, bien seguro. Bueno amigos, vamos a pasar con el book y los amigos de la mañana, me parece que este es un buen momento de la transmisión simultánea. ¡El book! Ya te escuché Rubén, por eso que yo tengo aquí la otra parte de la tiradera. Tengo conmigo a Calle 3 y medio, Rubén. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a regañarte, relájate, ponte hype. A mí no me gusta, a mí nadie me dijo que él iba a estar aquí en mi entrevista, que esto es un truco. O sea, ¿esto le parece un truco a usted? ¿Esto le huele a Peje Maruca, a Willy? Me huele, me huele y es un truco. ¿A Peje Maruca? Me huele a Peje Maruca y es un truco también. ¿Ah, sí? Pero si el truquero aquí eres tú, por eso Rubén te dedicó a la canción de Camaleón, por truquero. ¿Eso fue para ti, papá? Truquero, ¿usted es un truquero? ¿Usted es un truquero? ¿Usted es un truquero? Yo no estoy bajo la sombra de nadie, ni soy un truquero. Y en estos momentos yo, Rubén, me voy, abandono la entrevista. En estos momentos me voy de aquí. Perdóneme, Willy, no se vaya. No se vaya, aguanta como un gran varón, Willy. ¿Qué le pasa? Simón, tu hijo, el gran varón, no se puede corregir. Ay, por el amor de Dios, Willy. Pablo, mira que se me está llego a Willy. Willy, ay, caramba. Elbook, se me fue Willy. Vamos a tener que cortar aquí la transmisión simultánea. Lo siento muchísimo, Elbook, pero vamos a tener que seguir hasta mañana. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Agata, Rubén, seguro que sí. Me parece perfecto porque así yo le puedo hacer unas preguntas a Calle 3 y medio. Ven acá, Calle 3 y medio. Te pregunto, ¿tú crees que esta controversia... ... ... ... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina